Sí, sí, en cuanto a eso que decían, mirá, justamente lo están pasando, lo que decía de los hisopados, están atrasados porque muchos en el departamento Marcos Juárez, muchos también en el departamento de la parte de Oliva, que hay muchos casos, entonces, bueno, realmente hay muchos, muchos hisopados, nosotros prácticamente hay cerca de 50 hisopados que se hicieron allá. De esto, bueno, justamente lo que decíamos, ayer llegaba un informe desde Marcos Juárez donde no se ponía el caso que ocurre aquí en Camilo, está tomado como caso de la ciudad de Marcos Juárez, pero todo lo que tiene que ver con los hisopados, hay 93 creo que figuraban ayer, son hisopados que se realizaron anteriormente, los nuestros todavía no están contados, ¿no? No, 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 nosotros, bueno, los otros días hubo 31 de que salió uno positivo, pero los otros no, no, y sí, el tema es que quien ha sido el paciente que fue positivo tenía el domicilio de Marcos Juárez, por eso sale ahí. Bien, con respecto, bueno, nuestra localidad, digamos, se vuelve a una fase 1, hasta el martes al menos, esto tiene que ver con una recomendación del COE, explícanos un poco, tiene que ver con el reguardo. Entonces, no, no es fase 1, 1 porque sería, cuando entra en la última el tema de trabajo, entra también hoy en los comercios y todo esto es normal, lo que se baja es el tema de lo que consideran como distracción, bar, restaurante, lo que es actividades recreativas, lo de las reuniones familiares del fin de semana, todo eso no se hace. Ya lo había bajado el gobernador, nada más que había dejado únicamente las reuniones familiares, bueno, todo esto hasta el día martes, acá en camino no está, las caminatas, todo lo que sea recreación, no va. Esto hay que explicar que es un poco para el resguardo, ¿no? Porque, bueno, los contactos que se hicieron hisopados están en estos momentos aislados y también un poco para frenar por allí la salida y que si llega a haber algún otro contacto. Sí, sí, exactamente es lo que vos decís. Lo que ahora recomiendan y todos nos dicen es tratar de, nos dejó el doctor Negro ayer, tratar de salir lo menos posible, tratar de hacer la cuarentena cerrada, o sea, este fin de semana quedarse, porque, bueno, es cierto, todos los que se hicieron el hisopado también tienen contactos. O sea, que hoy lo fundamental de acá hasta el martes es tratar de quedarnos adentro. Sí, sí, aparte, bueno, hay un control, ahora también nos había solicitado nosotros, ayer estuvimos reunidos por el tema del control en la ruta 11, al cierre de la ruta 6 en Cruz Alta, se va a pasar y se va a ingresar todo por la ruta 11. Entonces, el control no va a estar más, va a estar en el límite Santa Fe y Córdoba, va a estar las 24 horas porque se puede salir únicamente de las 7 de la mañana hasta las 21 horas ingresar o salir de la provincia. Así que, va a haber control y también Cruz Alta está cerrado. Por eso también el tema de los controles, ¿no? Nosotros los controles que veníamos haciendo, lo veníamos haciendo en forma alternativa. Voy a explicar un poco este tema porque por ahí la gente dice que los controles... Nosotros los controles los íbamos haciendo en relación como lo hacía Corral de Bustos y porque habíamos contratado personal jubilado de la policía con adicionales para hacerlo los aves de domingo. En este caso que hubo, cuando explota todo este tema de Marco Juárez, Marco Juárez nosotros recién el sábado se nos avisa que había que cerrar y la gente que venía de Marco Juárez, hasta tanto no esté solucionado el tema, no podía entrar. Así fue que hubo algunas personas que llegaron, familiares, y tuvieron que pegar la vuelta. O sea que lo que estaba circulando en la localidad era lo que estaba en su momento apresado. Por eso se hicieron tantos hisopados. Se hizo hisopado a la gente que fue a trabajar a Marco Juárez, se hizo hisopado a la gente que fue al médico a Marco Juárez, se hizo hisopado a familiares que había acá en Camilo Aldao que habían venido a Marco Juárez, cuando nos dan la noticia el sábado del cierre. Por eso los primeros hisopados prácticamente eran toda la gente que había tenido en contacto con algo de Marco Juárez, o sea laboral, médico o familiar. Sí, sí, hemos visto que todos tienen la solución atrás de una pantalla y con el diario del lunes, pero con respecto a esto justamente ha sorprendido a todos, ¿no? Lo hablábamos creo que unos días atrás al intendente de La Rosa que lo sorprendió completamente la cantidad de puntos de brotes que se van dando. Ayer llegaron 12 positivos más, el día miércoles 10 y así van sumando, van sumando y todavía no han podido encontrar el punto donde comienza, ¿no? No, porque se va expandiendo cada vez más, el otro día hablando en una reunión con el Ministro de Salud, era que cuando apenas sale la primera persona, el primer paciente que se contagia, contagia a 10 y hoy está en uno casi a 35, 40. Entonces, bueno, esto lo permitió, lo permite también la flexibilidad, o sea la flexibilidad del trabajo, la salida, bueno, todo este tipo de cosas que hace que muchos se hayan relajado, lo que pasó normalmente que se juntaban en distintas casas, distinto grupo de personas, y bueno, todo esto pasó lo que pasó porque hubo un relaje, ¿no? Hoy la situación es totalmente distinta, hubo un cativo oliva, ayer le aparecieron de golpe también 8 casos, pampallasta pegado 2, todo se expandió, todo pensábamos que iba a ser en Buenos Aires, como antes pensábamos que iba a ser en China, y bueno, lo tenemos acá, tenemos que tener el máximo de cuidado, el uso de los barbijos que costó implementarlo para que sea obligatorio, y es lo que más nos protege, porque podemos estar en relación con alguien que tenga, pero si tenemos el barbijo, le demos la mano con alcohol, va a ser mucho más difícil que ingrese. Pero bueno, estas son cosas que están, hoy tenemos que, más allá de evaluar los errores que podemos haber cometido, estamos en una situación en donde debemos tomar conciencia todo esto, ¿no? Y tampoco empezar a buscar culpables, en esto, yo digo, uno como autoridad acepta todas las críticas, acepta las culpas, pero tampoco buscar culpables en la gente, o estigmatizar un virus que me puede agarrar a mí, te puede agarrar a vos, nadie está exento de esto, lo que sí hay que cuidar, los contactos y las relaciones que nosotros podamos tener, ¿no? Esto es lo que nosotros debemos cuidar, no que no nos entre el virus, porque lamentablemente todos estamos expuestos. Se habla mucho del tema de la relajación, de las localidades, pero bueno, también hay una parte que es humana, es sociable, es entendible, son muchos días de que, bueno, hay encierro, aislamiento, algunas restricciones, y bueno, la gente de a poco va liberándose, digámoslo así, pero es algo que, bueno, al ver que la cosa no llegaba, que no se movía, empezaron a flexibilizarse, y bueno, llegó el momento, ahora el momento de verdad. Sí, sí, tenemos 45 días, que es lo que nos decía el Ministro de Salud, son fundamentales, ¿no? Que ahí está, pero bueno, lo que llegó, en la historia del país nunca hubo 120 días, en donde la gente tenga que estar confinada. Bueno, esto, la mente humana tampoco da para todo esto, ¿no? Si vos me decís que el año pasado tuvimos 60 días y que el otro tuvimos 30, pero son 120, y bueno, y uno entiende, entiende todo esto, lamentablemente uno tiene que por ahí hacer cumplir cosas que estoy hablando y estaba buscando, y digo, ¿cómo no tengo el barbijo? No sé que me lo bajé para hablar por teléfono. Hay cosas que, lo mismo del barbijo, que en los primeros días había alguna gente que se resistía, pero también he encontrado mucha gente que no estaba acostumbrada cuando salía a trabajar de salir que te tenés que poner algo en la boca. Hoy ya es distinto, hoy va y lo buscá, pero no es que muchos no quisieron hacerlo. A todos nos cuesta. Hoy cuando vos te levantás a la mañana, a las seis de la mañana, salí apurado y bueno, no son hábitos que nosotros le hubiéramos tenido desde dos o tres años. Entonces, bueno, estas cosas hay que entenderlas, hay que entenderlas, y tampoco ponerse por ahí detrás de una pantalla a poner lo que parece que habría que hacer, porque es fácil así, ¿no? Ayer hablaba con un colega de Corral de Bustos que nos hicieron una entrevista y nos decían justamente que, bueno, para Corral de Bustos, por ejemplo, ya no es sorpresivo y están esperando tal vez algún caso, algún contagio o lo que fuere, y lo hacen ya como algo que, bueno, se sabe que va a ocurrir, y esto es porque, bueno, les ha pasado, han tenido al principio de todo esto casos que han tenido, bueno, resultados positivos porque no han tenido resultados positivos, digo, en lo que fue el aislamiento porque no han tenido contagios esas personas que tuvieron que aislar, y bueno, dice, ya lo tomamos como algo que se debe hacer, que la gente está tranquila sabiendo que están controlando. Pero bueno, ya, digamos, y pongámoslo entre comillas, hay una experiencia y eso hace que también no sea tan sorpresivo, que no se enciendan todas las alarmas, sino que están un poco más tranquilos. Creo que también es algo que, bueno, parece que ahora en invierno vamos a tener que acostumbrarnos a ver. Sí, 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 pasa mucho por ahí, ¿no? Bueno, también eso nos hace evaluar el tema del caso de Corral de Bustos, que hubo cinco casos, no se propagó, hoy ya es normal a los 15 días. Pero bueno, es una situación que es para hablar mucho porque es inédito y todo lo que se va haciendo, esto pasa también en el gobierno provincial y el gobierno nacional, o sea, no tenés experiencias anteriores y juega, lo que vos decís, juega la salud, es fundamental la salud, pero también juega que vos tenés que estar cerrado, en los mismos casos de las cuarentenas ahora, pero sin trabajar, en una habitación y, bueno, la cabeza funciona a mil, no hay ingresos, o sea, que acá juegan un montón de factores, muchísimos factores que juegan, que hacen de que por ahí, bueno, no sea fácil manejarlo y no hay una regla para que esto se maneje. Nos pasa a nosotros, tránsito hace 120 días que están recorriendo. Y bueno, también la otra parte, por ahí tampoco se puede, bueno, eso corresponde a la policía, cuando hay una denuncia, donde hay mucha gente de ir a avisar o no es fácil entrar a una vivienda. Entonces, bueno, todo esto, no hay una regla clara de cómo tenemos que hacer y tampoco hay una de cómo actúa la gente, cómo cada uno mentalmente puede superar esto. Sí, sí, bueno, el primer paciente está aislado, porque tiene que estar aislado en un lugar. Ahí estaba justo, estaban viendo las planillas que están armando en el hospital con los teléfonos de todos, todos hasta los que están hisopados, para que se le haga una consulta telefónica a quien esté en el contagio, se lo va ahí permanentemente consultando desde el hospital. Y bueno, el hospital, ayer, la cantidad de hisopados que se hicieron, debemos ayer también que vino el vicedirector del hospital regional de Correo de Bustos, al personal de todo el hospital dispuesto y trabajando, ¿no? Nunca se esperaba este momento, y bueno, ahora se prendieron todos, por suerte, ayer estuvo el autor negro recorriendo todas las instalaciones, y está todo de la forma adecuada que lo que se había preparado, y por ahí hay algunas que hacer, algunas pequeñas reformas en unos lugares, pero lo mismo se le dice a la gente, que si tiene cualquier síntoma que tenga, que llame al hospital, que el hospital se lo va a atender, que si ve que un síntoma dudoso, tiene que ir por la zona roja, y a esta gente que está ahí, sí, sí, le presta toda la atención, y aparte, bueno, cualquier otra necesidad, que más allá de la salud, el municipio está dispuesto en esto, no hay que mirar en estas cosas, ¿no? Nada, yo te agradezco a vos. Llevar también, ¿no? Esto, hoy Camilo está con una sensación distinta, o sea, con miedo, que esto tampoco es cuestión de, no es para tenerle miedo, es simplemente para cuidarse, estas restricciones que se tomaron, vienen también en relación al COE, y bueno, si esto más o menos podemos mantenerlo, hasta el día martes, después se puede reincorporar de nuevo, pero bueno, lo fundamental, el día lunes viene el día del amigo, tengamos cuidado, yo creo que tenemos para festejarnos en diciembre, en noviembre, pero tratemos de no juntarnos, el teléfono nos permite estar comunicados, pero quedarnos en nuestra casa, es la mejor manera que hoy, cada uno desde su lugar, puede ayudar, ¿no? Usando el barbijo, lavándose las manos, cuidándose, y tratando de salir lo menos posible, por ahora, hasta el día de mar. Y yo te agradezco a vos, por estar siempre, ¿no? Y comunicando, y también cumpliendo la necesidad de la gente, que seguramente siempre llama a la radio para consultar, y bueno, ustedes son un poco el vocero de lo que se debe hacer. Muchas gracias. Gracias, Cali, que tengas buen día.